Es la hora de que brille nuestra luz Es la hora que conozcan de Jesús Tu destino es brillar en un mundo sin paz Con la luz que Jesucristo te dará Vayamos al mundo y el mensaje anunciar Nacidos para brillar Vayamos al mundo que Jesús volverá Nacidos para brillar De Jesús somos nacidos para brillar Es la hora de que Cristo brille en ti Y de esta manera tú puedas brillar Solo entonces podrás a este mundo anunciar Las tinieblas pronto se disiparán Vayamos al mundo y el mensaje anunciar Nacidos para brillar Vayamos al mundo que Jesús volverá Nacidos para brillar En Jesús somos nacidos para brillar Vayamos al mundo y el mensaje anunciar Nacidos para brillar Vayamos al mundo que Jesús volverá Nacidos para brillar Nacidos para brillar En Jesús somos nacidos para brillar Para brillar Para brillar Gracias por ver el video.